Bueno, hemos entregado en San Enofre 600 computadores que se suman a Escuelas Potencia, donde conectaremos dos Escuelas Potencia. Tendremos además 10 zonas comunitarias para la paz en San Enofre. Hemos asignado 42 centros digitales que organizamos en este gobierno, es decir, también más conectividad y tenemos cinco comunidades de conectividad. Es de gran importancia ya que en la era del conocimiento y de la digitalización de la información, nuestros estudiantes indígenas o afro están muy contentos y esto le va a permitir ingresar a la sociedad del conocimiento, fortalecer los aprendizajes para cada día vivir mejor e interlocutar con ciudadanos. Para mí es muy importante porque nos va a ayudar a realizar las tareas y además a ayudarnos en el tema de la universidad. Y ahora en 11, como estamos en el tema de los proyectos, eso nos ayudaría mucho a desarrollarlo. Pensar de que nosotros pensábamos que nos tenían como en el olvido de pronto, ay no, esto de pronto es por las ciudades esas, por Cartagena, por Barranquilla, por Bogotá, y pensar que de repente nos vienen y nos dicen, les van a entregarle unos computadores que son para ustedes, o sea, eso es una gran emoción, sinceramente. Espectacular, porque lo veo como una nueva oportunidad para seguir estudiando ahora que termine, ya que estoy en el grado 11. Y pues me ayudaría también aquí en la institución con nuestro proyecto de grado, es lo más primordialmente, y también a desarrollar varias, en varias otras asignaturas. En San Onofre estamos invirtiendo alrededor de 10 mil millones por parte del ministerio, más los 600 computadores que entregamos el día de hoy. Es decir, así le podemos contar a Colombia y a los ucrenios que estamos cumpliendo en todos estos municipios. Colombia, potencia de la vida.